Que las estrellas se vistan, que gala y brillen bastante, que brille la luz del sol y los pajaritos canten, en honor a tu cumpleaños, que florezcan y las soles, y que el mariachite cante cuando se llegue en galdoce. Doctora, yo la saludo con cariño y un abrazo, y en este día especial, día de su cumpleaños, le deseo lo mejor y bello del corazón, que Dios me la cuide siempre con su onda de amor.